Vamos a ver el reflejo del uso muscular. Esto va a ser en respuesta a un estiramiento, a un estiramiento del músculo. Esto va a ser contracción, contracción de ese mismo músculo, del músculo que tuvo el estiramiento, más relajación, relajación del músculo, digamos del músculo que está en antagonismo con el músculo que recibió el estímulo. Entonces vamos a ver a lo que me refiero. Tenemos aquí está la médula, vamos a hacer un corte transversal y lo vamos a poner así. Entonces esto que es posterior nos va a quedar aquí arriba. Entonces aquí está la médula, hasta posteriores, anterior, anterior, posterior. Tenemos la raíz anterior, la raíz posterior, ganglio de la raíz posterior, ganglio de la raíz posterior. Y aquí tenemos que se van a unir. Y esto ya forma el nervio. Entonces aquí tenemos la neurona sensitiva. Y aquí tenemos la neurona motora o la motoneurona. Y aquí ya se une. Aquí cuando se une, esto se llama nervio. Esta es la raíz anterior. Y esta es la raíz posterior. Esto ya lo puse en otro video de no confundir las raíces con el nervio. Es que luego el nervio se divide en un nervio dorsal y en un nervio ventral. Pero este es un nervio, esto ya es mixto. Esto ya lo puse en otro video. Entonces vamos a tener, aquí está llegando el nervio. Aquí está llegando el nervio. Y, digamos, va a inervar aquí a la pierna. Entonces aquí está, digamos, la pierna del paciente. Así. Digamos que aquí está la, digamos, aquí está, digamos, aquí está la rodilla del paciente. Aquí está la rodilla del paciente. Entonces vamos a tener inervación aquí del cuadriceps. Este que está aquí va a ser el cuadriceps. Aquí lo que va a hacer es que tenemos la pierna del paciente y le vamos a pegar la rodilla. Queremos ver el reflejo patelar. Entonces le pegamos en la rodilla y esto es un estiramiento del cuadriceps. Entonces aquí está la neurona sensitiva que está llegando al cuadriceps y la neurona motora que está llegando al cuadriceps. Entonces paso uno. Paso uno, le pegamos con un martillo aquí en la rodilla. Entonces esto hace, o esto es un estímulo del músculo, un estímulo del músculo que hace estiramiento, un estiramiento ligero del músculo. Paso dos. Este, este estiramiento, estiramiento del músculo es sensado, sensado o percibido por la neurona, neurona sensitiva. Entonces aquí el músculo se estiró, se estiró ligeramente y este estiramiento es sensado por la neurona sensitiva. Entonces esto despolariza la neurona sensitiva, se despolariza, se despolariza, llega aquí a la médula y esta neurona va a ser sinapsis con esta motoneurona, con esta motoneurona. Entonces esta motoneurona se va a despolarizar. Entonces paso tres, despolarización. Despolarización de la motoneurona, de la motoneurona inferior, que va a inervar a este músculo. ¿Qué inerva? Que inerva al músculo, al músculo que recibió el estímulo o al músculo que se estiró. Entonces se despolariza, se despolariza, se despolariza, se despolariza y llega aquí y va a ser contracción del músculo. Entonces el músculo se va a contraer, que es lo que nos da que el paciente levante la rodilla o levante la pierna. Y aparte de que tengamos contracción de este músculo, tenemos los músculos que están en antagonismo con el cuadríceps. Entonces, digamos, aquí está la prenda del paciente. Aquí está la prenda del paciente, aquí está la rodilla. Tenemos aquí está el cuadríceps. Bueno, para que la rodilla, digamos, se levante, se tiene que contraer el cuadríceps, se tiene que contraer el cuadríceps. Y estos músculos se tienen que relajar, porque si estos están contraídos, están antagonizando este. Este está haciendo contracción y está impidiendo que la rodilla se levante, que la pierna se levante. Es como el bíceps y el tríceps. Entonces el bíceps hace flexión del antebrazo y el tríceps en este momento está relajado. Si hacemos contracción del tríceps, esto hace extensión del brazo, del antebrazo, y tenemos relajado el bíceps. Entonces, para que hagamos, digamos, flexión del brazo, del antebrazo, tenemos que tener contraído el bíceps y relajado el tríceps. Para que hagamos extensión del brazo, tenemos que tener contraído el tríceps y relajado el bíceps. Entonces, aquí es lo mismo. Para que hagamos estiramiento de la pierna, tenemos que contraer el cuadríceps y tenemos que relajar los músculos que están aquí, que son los que nos están haciendo antagonismo con el cuadríceps. Entonces, hay que relajar estos músculos. No basta con contraer este músculo. Ya vimos cómo se contrajo este músculo. Este fue el músculo que recibió el estímulo, que fue lo que vemos aquí. Se despolariza la motoneurona que va a inervar al músculo que recibió el estímulo. Pero falta que hagamos relajación de los músculos que están en antagonismo. Entonces, aquí igual vamos a tener... Aquí tenemos otra neurona, otra motoneurona, que esta va a inervar a los músculos que están aquí. Entonces, aquí igual sale por el estímulo anterior y va a inervar aquí estos músculos. Pero esta neurona va a estar, digamos, si esta neurona se despolarizará, hará contracción de estos músculos. Y queremos lo opuesto, queremos que se haga relajación de estos músculos. Entonces, lo que pasa es que aquí tenemos una neurona... Voy a agrandar esto. Aquí tenemos una neurona inhibitoria. Una neurona inhibitoria. Entonces, tenemos la neurona sensitiva. Había hecho sinaxis con la motoneurona que iba a inervar el músculo que se estiró. Y esto hace contracción de este músculo. Tenemos que esta misma neurona sensitiva, entonces, digamos, paso 4, pero pues es al mismo tiempo. Pero no estoy poniendo como otro paso, pero es al mismo tiempo. Paso 4, esta misma neurona sensitiva, la neurona sensitiva, inerva o hace sinapsis con una neurona inhibitoria. Con una neurona inhibitoria. Y esta neurona inhibitoria es esta negra que está aquí. Paso 5, la neurona inhibitoria va a hacer sinapsis con otra motoneurona. Que esta motoneurona es la motoneurona que va a inervar al músculo que queremos relajar. Entonces, son dos motoneuronas distintas. Una está yendo al músculo cuadríceps y otra está yendo al músculo que hace antagonismo con el cuadríceps. Entonces, paso 5, la neurona sensitiva, la neurona no sensitiva, la neurona inhibitoria, la neurona inhibitoria, hace sinapsis con la motoneurona, que va a inervar al músculo, músculo que está en antagonismo con el músculo que recibió el estímulo, que se estiró. Entonces, si tenemos que esta es una neurona inhibitoria, inhibitoria quiere decir que la neurona que está después de esta neurona, o sea, la neurona con la que la neurona inhibitoria va a hacer sinapsis, que es esta neurona, la motoneurona, la va a inhibir. O sea, va a hacer que no se despolarice. Eso quiere decir que esta sea una neurona inhibitoria, que va a hacer que la siguiente neurona no se despolarice. Entonces, si la neurona, si la motoneurona, esta que está aquí, no se despolariza, entonces no va a hacer contracción del músculo. Dijimos, si se despolariza esta neurona, va a hacer contracción de este músculo. Pero como tenemos la neurona inhibitoria que está impidiendo que se despolarice, la neurona no se está despolarizando. Entonces, este músculo no va a estar contraído, sino que va a estar relajado. Entonces, ya tenemos, ya tenemos contracción, contracción del músculo, bueno, aquí contracción del músculo que estiramos, y relajación del músculo que está en antagonismo con el músculo que estiramos. Entonces, vamos otra vez, tenemos, voy a poner las motoneuronas para no confundir. Entonces, aquí tenemos la raíz, la raíz anterior. Entonces, tenemos, hicimos un estiramiento de cuádriceps, estiramos el cuádriceps. Hicimos el cuádriceps, este estiramiento es sensado, aquí está el cuádriceps, es sensado por esta neurona sensitiva. Esta neurona sensitiva llega aquí a las astas posteriores, y aquí en las astas anteriores, va a ser sinapsis con una motoneurona. Entonces, con esta motoneurona, con esta motoneurona, que va a enervar, aquí, a ese mismo músculo, al músculo cuadríceps. Entonces, al despolarizar a esta neurona motora, se va a hacer contracción del músculo que se estiró, porque esta motoneurona se despolarizó. Al mismo tiempo, tenemos que la neurona sensitiva, que recibe el estímulo de aquí, la neurona sensitiva, va a ser sinapsis con esta neurona, con la neurona inhibitoria, con la neurona inhibitoria, y esto va a hacer que se desparece a la neurona inhibitoria. Ahora, la neurona inhibitoria va a ser sinapsis con la motoneurona que va a ir, o que inerva al músculo que está en antagonismo, con el músculo que estiramos. Entonces, esta motoneurona, la voy a poner en azul para no confundir, la neurona inhibitoria hace sinapsis con esta motoneurona. Esta motoneurona va y va a inervar aquí, al músculo que está en antagonismo con el músculo que estiramos. Si esta neurona se esporalizara, haría contracción de este músculo. Pero como tenemos la neurona inhibitoria, la neurona inhibitoria está impidiendo que esta neurona se esporalice. Entonces, si esta neurona no se esporaliza, no vas a tener contracción del músculo. Entonces, ya vemos cómo tenemos contracción del músculo cuádriceps y relajación de los músculos que están en antagonismo con el cuádriceps en antagonismo con el músculo que hicimos la estiración o el estímulo. Entonces, este reflejo del uso muscular que tenemos, estiramos este músculo y en respuesta al estiramiento de este músculo, tenemos contracción de este mismo músculo y relajación de los músculos que están en antagonismo. Ahora, en otro video está cómo pasa específicamente la inervación de las, aquí del uso muscular, porque esto es el músculo. Pero el uso muscular pues está compuesto de las fibras extrafusales y de las fibras intrafusales. Y tenemos las fibras intrafusales que se dividen en las de bolsa nuclear y las de cadena nuclear. Y tenemos motoneuronas gamma y motoneuronas alfa. Y tenemos las neuronas sensitivas 1 y neuronas sensitivas 2. Pero esto ya está en otro video. Aquí nada más es ver de manera general cómo el estirar un músculo, o es tensado, es tensado por una neurona sensitiva, hace sinapsis con una motoneurona y esta va a ser contracción del músculo que estiramos. Y al mismo tiempo esa neurona sensitiva hace sinapsis con la neurona inhibitoria, que va a ser sinapsis con otra motoneurona. Pero esta motoneurona inerva a los músculos que están en antagonismo con el músculo que estiramos. Entonces, la despolarización de esta neurona termina en despolarización de una neurona que hace contracción de este músculo que estiramos y termina en inhibición de la despolarización de la neurona azul, que es la que va a hacer aquí antagonismo, que va a inervar al músculo que está en antagonismo con el músculo cuadríceps. Entonces, en respuesta a un estiramiento, tuvimos una contracción del músculo que estiramos y una relajación del músculo que está en antagonismo con el músculo que estiramos. Nos vemos en el siguiente video.